El Cielo de la Cielo de la Paz El Cielo de la Cielo de la Paz El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz La fortuna de los 200 por tantos grupos es sobre todo las pruebas. Así que espero que se estén bien fuera. ¿Y tanto se puede? ¿Se puede? Correcto, perfecto. Tenemos canciones de locos, un poco de canciones bastante animadas. Y vamos a comenzar con una un poco. Con un poco más loquita. Y vamos a comenzar con un poco de canciones. Y vamos a comenzar con un poco de canciones. Y vamos a comenzar con un poco de canciones. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Para mí, hay tantos sueños por cumplir La pandemia de sufrir, de los muertos yo perdí La pandemia de sufrir 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 Guarda vuestros móviles 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 ¡Gracias! 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 ¡Pedro! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Gracias! Buenas noches, Madrid. ¡Gracias! Es un placer volver a veros. Ahora hace un año me estuve por aquí. Y bueno, como sabéis, no hemos sacado todavía el disco luego porque además no todo el mundo sabe que lo bueno os gusta. Y ya volveremos con tema de nuevo. Hoy vamos a hacer todos nuestros clásicos. Estamos encantados, pero pues encanta. A que cada vez canta ya sabéis que... Suda la polla, que se va a llevar todo el mundo. ¡A muerte! ¡A un paletis! ¡A un paletis! ¡A un paletis! Bueno, como siempre, gente jovial en nuestro concierto de Augusto, buen amor. Y bueno, vamos a dar una rellenta de canciones aquí para todos vosotros, ¿vale? Quiero que nos ayudéis a cantar como siempre. Que colaboréis. Y luego os cuento alguna historia, ¿vale? ¡Sí! Hay un amigo por ahí que dice que no hable mucho, pero... Me sudo la polla. Para ver lo que viene ahí, punto. Iré luego a hablar con ellos. Bueno... Pues antes de nada decir que... Últimamente a Madrid no tenemos repertorio. Diritorio de la banda no tiene repertorio. Pues no, porque no lo hemos querido hacer, ¿vale? Un poco por vagueza... Un poco porque yo que sé, porque todas las bandas hablan repertorio, ¿no? Lo típico, el papel este, mira, no tenemos nada. Y es lo bonito, ¿no? Los demás grupos con nuestro repertorio y nosotros, como somos siempre diferentes a todos. Pues sin él. Entonces, vamos a ver a Oncha que tenemos por aquí. Ahí, 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 ahí. Adelante. Me da igual. Me encantan todos, la verdad. Bueno, pues vamos a tocar otro tema más, a ver si va a sentar en calor. Quiero oídos cantar a todos a muerte, ¿vale? Nos vamos a dejar aquí los cojones, como siempre. Espero, espero, un aplauso para menos. ¡A muerte! ¡Alisi Coffee! ¡Voy! 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 ¡Fue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!